Diceclar nace en el 2013 como una empresa de fabricación de mobiliario ecológico, hecho a partir de plástico reciclado y fibra vegetal. Con estos dos componentes logramos un producto sustentable y con un impacto social bastante alto para nuestra sociedad. ¿Cuál es el objetivo principal de Diceclar? Es fabricar sillas, mesas, asoleadoras y bancas ideales para asedores. Diceclar tiene como novedad e innovación es que es un producto que logra mitigar el impacto ambiental y el cambio climático que hoy por hoy estamos viviendo en nuestra tierra. Básicamente lo que hacemos con nuestros productos es reemplazar el uso de la madera en la fabricación de mobiliario. Nuestros productos como ustedes ven son productos con apariencia a la madera pero no es madera, es plástico reciclado con fibra vegetal. La fibra vegetal proviene del bagazo de caña y el cisco de café, que básicamente es todo lo que sobra de la producción de caña de azúcar y de la producción del café. En el caso del café es la cascarilla, que es lo que sobra después de todo el proceso de obtención del café. Como última ventaja que se le da al cliente es que si compras un mobiliario y después de 5 o 10 años se te daña la silla, podemos recibírtela en parte de pago para comprar automobiliario y la reciclamos nuevamente en nuestra empresa cerrando ese ciclo del producto. Es decir, no es solamente poner el producto en el mercado, sino también evitar que el producto vaya a contaminar. En este momento hasta lo que llevamos trabajando, que son aproximadamente 4 meses, hemos logrado reciclar aproximadamente 14.000 kilogramos de plástico con lo cual ayudamos a reducir aproximadamente 500 toneladas de CO2 que generan los plásticos en las calles. Y logramos salvar más de 800 árboles, ya que por cada set que se venda, que el set se compone de 4 sillas y una mesa, se está usando prácticamente un árbol para poderlo fabricar. Actualmente, hasta el momento desde que arrancamos a producir, hemos facturado 64 millones de pesos. Queremos llegar inicialmente a Panamá y Costa Rica y las proyecciones para el siguiente año, ya con la máquina, queremos vender aproximadamente 250.000 dólares al año. Yo creo que emprender no es fácil, y menos en Colombia, pero el hecho de salir de esa zona de confort, de estar en una empresa, te vuelve a vivir, o sea, vuelvas a vivir. El hecho es de que tú, cuando estás trabajando en una empresa, anhelas de que llegue el viernes para poder descansar el sábado, ahorita como emprendedor, anhelas de que el viernes no llegue para poder seguir trabajando. Porque el hecho de poderlo de todos los días levantar con esta motivación, con este sueño, es lo que me hace estar aquí y seguir persistiendo dentro del proceso de crecimiento de Biciclar.